¿Qué ha pasado con Ivette Sintrón? Nosotros la última vez que te vimos así en televisión fue con el reality, que fue todo un éxito. Incluso luego se habló hasta de la posibilidad de hacer una segunda parte. Sé que estabas bien inmersa en los ejercicios, el cuerpazo está ahí, ¿lo tienes? Pues mira, fue una experiencia bien bonita. Porque fue algo que nunca lo habíamos hecho ninguna de hacer un reality así en vivo y estar todas nosotras, las cuatro, las cinco, éramos diferentes, ¿no? Yo creo que ese era el concepto de que fuéramos así. ¿Te gustaría estar nuevamente en algún proyecto así, tipo reality? Bueno, si se da la oportunidad, pudiera ser, claro. ¿Estarías dispuesta a abrir las puertas de tu hogar, a compartir esos secretos de belleza, esas cositas tuyas íntimas ante las cámaras? Pues mira, todo depende cómo va a ser el proyecto, ¿no? El libreto como tal, porque tú sabes que siempre viene sorpresa. Pero yo nunca digo que no, ¿no? Gracias a Dios que muchas tienen, pues, la oportunidad de tener su trabajo en emisora y pueden seguir en los medios, ¿no? Pero las que no estamos en emisora, pues, tenemos que, pues, pensar qué vamos a hacer. Y en eso estamos. Y en eso está. En un momento dado se habló hasta de un proyecto de ropa deportiva. ¿Eso todavía lo tienes ahí, no lo descartas? No, no lo descarto. Fueron una persona maravillosa que confiaron plenamente en mí. Y comenzamos con eso. Pasó lo de María. El gym, pues, tuvo que cerrar. Todo cerró. Tú sabes que eso es algo que... ¿Para qué hablar? Porque todo el mundo vivió esa experiencia. Yo me fui para Miami un tiempo. Luego regreso a Puerto Rico. Y ahora que comencé de nuevo al gym y continúo con mis proyectos. ¿Más ahora que te vas a estrenar de abuela? Que ya sé que Antonio se casó y que vimos en las redes sociales que están celebrando el notición de que viene una princesa por ahí. Sí, se me casó mi único hijo. Estamos felices, la queremos mucho. Yo, varón, niña, lo que venga, lo que Dios quiera. Nosotros, imagínate, es mi único hijo. ¿Cómo fue esa boda? Pues, mira, sí, fue algo bien privado, bien sencillo, porque lo quisieron ser así y de verdad los felicito por esa parte. ¿Lo hicieron más ellos? ¿Ellos, la pareja? Sí, ellos y los padrinos. Sí, sí, porque nosotros no pudimos realmente... Yo estuve hospitalizada, entonces mami y papi no podían viajar solitos y lo que hice fue, pues, mandarle la bendición, que Dios permita que sea para toda la vida, que no pase lo que me pasó a mí, ¿verdad? Porque uno cuando se casa, uno lo que quiere que sea eterno. ¿De qué estabas hospitalizada? Yo fui del pecho y me estaban haciendo estudios a ver qué es lo que estaba sucediendo. Tú sabes que tú vas a emergencia y por un dolor de pecho a ti te hospitalizan inmediatamente. Pero todo bien. ¿Esto no fue? No sé si tuve la oportunidad de estar en la ceremonia. No pudo, no pudo. Pero sabe que se casó, tuvieron la oportunidad de echarle esa bendición. Sí, él estaba súper feliz. Dijo que era una niña y ellos siempre tienen una muy buena comunicación y eso es lo importante, ¿no? ¿Pudieron resolver el asunto que ellos tenían en el tribunal, unas deudas que tenían? No eran ellos. ¿Enganchaste los guantes en solicitar esa deuda? No, 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 yo me venzo. Yo voy como toda una leona. ¿Tú estás lista por si en algún momento o en estas reuniones familiares, ahora que hay un nieto de por medio, encontrarte con Toño y tener que compartir con él si se fuera el caso? Mira, yo nunca he tenido problemas con Toño. Jamás en la vida. Tú sabes que yo nunca, a mí siempre que me han preguntado de Toño, yo he respondido en esos momentos en los tribunales. Yo ahora, yo no estoy en un tribunal, yo estoy contigo hablando, bien relax. Y dije, pues mira, hay algo que no quiero responder porque no quiero gastar energía. Pero yo no tengo problemas con Toño. Sé el padre de mi hijo. Yo no te puedo decir que lo amo, pero no te puedo decir que lo odio. Jamás y nunca, tú me entiendes. Pero Toño, yo no tengo problemas con él. ¿Tú te atreverías a decir que Toño fue el amor de tu vida? ¿O que fue el amor tal vez más, o la relación que más ha calado en tu vida? Obviamente el padre de tu único hijo. Pues mira, yo te diría, tú lo respondiste. Es el padre de mi hijo. Y cuando tú das todo por y todo como lo hice yo, es porque lo amaba. Y me casé con la mira de, pues nunca divorciarme. Pero bueno, no se pudo, no se pudo. Y la vida los uniera de nuevo. No, tú sabes qué. Si he pensado que en algún momento nos va a unir porque ya está el baby de camino, ¿no? A lo mejor no, porque tiene muchos compromisos. Yo tengo los míos. Pero lo importante es que él esté bien de salud. Yo esté bien de salud. Que ambos ahora siento ese apoyo de que él llama a Antonio. Se comunica con él. O Antonio lo llama a él. Si estás enamorada, no nos vamos a enterar porque ya lo va a tener guardadito. Sí, por el momento, bueno, tú sabes que nunca hay un secreto eterno, ¿no? Pero, como no es del ambiente artístico, pues no lo van a saber. Hace un tiempo atrás se comentó en programas de farándula que tú estabas teniendo problemas como de salud mental, como problemas psiquiátricos, que incluso habías estado hospitalizada. ¿Esto es correcto? Incluso en un momento dado, un programa se comentó que te habían visto como desorientada caminando a altas horas de la noche en un lugar. ¿Qué te puedo decir? En esta isla, ¿quién no puede estar sufriendo por algo? ¿Tú me entiendes? Por lo que sea, porque tenemos tantos compromisos. Cuando uno es madre soltera, uno tiene que hacer tantas cosas. Y uno realmente, sí, uno llega hasta llorar y se desespera uno, ¿no? De cómo voy a solucionar las cosas. Pero, en realidad, yo estoy muy bien, estoy excelente y es como todo. Yo creo que hasta el gobernador, el presidente, todo el mundo busca ayuda profesional. ¿Lo has buscado? ¿Has estado buscando ayuda? ¿Has atravesado alguna depresión? Yo siempre tengo muchas personas, tanto médicos como pastores, mi familia, amistades, que siempre nosotros nos comunicamos y hablamos. Siempre hablamos y siempre comentamos una cosa o otra, pero en realidad... O sea, ¿reconoces que, al igual que muchísimas personas, has tenido tus recaídas o tus situaciones de depresión? Pues mira, el término de depresión como tal, pues, si lo quisieran llamar de esa forma, pudiera ser. Pero yo creo que es una situación que normalmente, que me encuentro a veces, que son muchas cosas, son muchas cosas. Y yo digo, Dios mío, ¿de qué forma la voy a solucionar, no? Y me pongo a pensar en muchas situaciones como ahora, con un proyecto que vengo y tomo la tema. ¿Por qué me pongo así si hay otras personas que cuando miro hacia atrás están en otras situaciones? Yo siempre me mantengo y supero lo que sea, supero lo que sea. Si superé lo que tuve por muchos años metida dentro de un tribunal y otras cosas, pues mira, supero cualquier otra. ¿Has estado en tratamiento? ¿Has tenido que hospitalizarte por alguna crisis nerviosa? Pues mira, en estos momentos, no. La gente cree en lo que pueden leer y el papel aguanta todo lo que tú le puedas escribir. La gente lo escucha a ustedes y todos lo creen, todos lo creen. Pero los que me conocen saben realmente quién soy yo. Eso nunca me ha afectado a mí. Un momento dado, sí, cuando lo tomé muy a pecho de que era demasiado. Y yo estuve a punto de la muerte en una ocasión por una persecución con una persona que quería entrevistarme. Me tuvieron que sacar por otra parte, ¿no? Pero bueno, de todas formas, van a saber de Ivette muy pronto y todas las cosas, mis proyectos bonitos que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!